Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Lo decíamos nosotros! ¡Ahh, qué mundo fue Jorge Ramírez ¡Vivinos, vivinos, vivinos, vivinos! ¡Vivinos, vivinos, 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 vivinos! ¡Le va a pegar! 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 ¡Calé, duro! ¡CALO! ¡Hこれでль uno, CALO! ¡Hasta el fondo, CALO! ¡Esta es borrada, CALO! ¡No la coño, CALO! Más información www.más.org 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 hoy acaban su participación en el equipo sabinense ya está dando adrián garza para adrián garza y se viene con el lanzamiento nada de la playa la cuenta de 31 para adrián garza viene con el lanzamiento está sacando una rola va a ver jugar en el complejo está poniendo fuera lo estaba poniendo fuera buena jugada de parte de mateo lópez adrián garza avance con vuelo ocupado después aquí evitó la carrera ya él el primera base mandó un buen tiro hacia el home plate oscar cerda es el serpentinero viene con el lanzamiento cuidado la cuenta en cero y uno ahí le dicen a tacho y manuel rodríguez que que no pierda y cómo está el pincer tirado tirando viene con el lanzamiento la cuenta en el uno y yo no la cuenta en el uno y uno la cuenta en el uno y dos a punto de salir del atolladero para un manuel rodríguez la cuenta en una bola y dos strikes listo el pitcher cerda viene con el lanzamiento ya está sacando un elevado están marcando el infly fly ha sido capturado y está cayendo el auto número 2 infly hasta ahorita le está saliendo baratísimo al equipo de sabinas solamente una carrera está todo normal como ahorita estábamos darle compartir a la página listo el pitcher viene con el lanzamiento es rica el primero se lo están cantando la cuenta en cero bola de un strike para oscar guadarrama oscar guadarrama quien es el jardinero izquierdo derecho equipo de de broncos de garcía la cuenta en una bola de un strike una bola de un strike hasta el momento listo el pitcher dice que sea la seña de su receptor viene con el lanzamiento swing abanica abanica y la cuenta está en el uno y dos la cuenta en una bola y dos strikes para oscar guadarrama muchas gracias que bárbaros ahí me felicitas al chef muchas gracias viene con el lanzamiento cuidado cuidado por poco la golpean así es ahorita mañana le vamos a tomar una foto a mateo allá la tiene no te la vamos a subir a través a ver si la puedes poner encima la foto ahorita entonces mañana ahorita lo subimos a la red felicitándolo viene con el lanzamiento arriba el disparo la cuenta la cuenta está llena la cuenta está en tres bolas y dos strikes el pastelito que nos acaba de mandar la familia de tadeo el del equipo de la guayulera mateo silva silva de alegría silva de tristeza hoy silbaron de tristeza viene con el lanzamiento y abanica y se está apuntando se va por la vía de los extractos oscar guadarrama parece que el rally va a ser más jugoso por parte del equipo de guadalupe nuevo león de guadalupe andale de garcía nuevo león en la pizarra nos dice una por cero gobernando el equipo de nuevo león salinas por vatver en vien traigo Gracias por ver el video. 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 Juan Ayala, el pastelito de parte de Tadeo Silva. Y aquí también mire, papá bien atendido chiquitos, para que no les falte nada, un sándwich bastante rico, y aparte con nuestro refresco no crea, gracias a la familia de Juan Ayala. Gracias por ver el video. Y eso que significa, que aquí es cierre de amigos. ¡Viene a batear el chamaco William Ovalle! William Ovalle, quien ya lo tiene en la cuenta, el 0 y 2. Hasta el momento, viene con el lanzamiento, nada dijo Lampayer. William Ovalle, Rimo en el orden, Chor Stop, posteriormente viene Tadeo, Mateo López, segunda va Picher, que ahora ya no está como Picher, como tercero en el orden es Víctor Ponce en el jardín. Izquierdo, Antonio Romo Cacher, Gabriel García en el jardín central, Abraham García como sexto, él va a ser en el jardín derecho, Oscar Cerda, quien ahora es el pitcher, como séptimo, como octavo Marco Martínez en la segunda base, y como noveno en el orden y tercera base, Mauricio Castro. Basta por bolas para William Ovalle, ahora viene a batear Mateo, 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 Mateo López, va a ser el otro Mateo, hay que dar la vuelta a la camarita, nada más mi cima, andele, ah, todo se puede desde acá, viene con el lanzamiento, bajo el disparo, cinco bolas en forma consecutiva para el Picher Traeo Reyes. El Cacher lo es Héctor Sena, Strike, lo están cantando, aquí vemos al señor Umpire. Se acuerdan, una bola y un strike para Mateo, viene con el lanzamiento, hay una rola que se ha de falta allá por la tercera base, llegó directamente a launch, nuestro Umpire, ¿cómo se llama el Umpire? Mauricio, 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 el Umpire, Napoleón, Ligas Infantiles, listo el Picher, dice que sea la seña de su receptor, viene con el lanzamiento, arriba el disparo. La cuenta en el 2 y 1, dos bolas y un strike hasta el momento. Listo el Picher, viene con el lanzamiento, swing, abanica, y se está ponchando, dan el 2 y 2, poncha para Mateo López, ahora viene Víctor Ponce, el jardinero. Víctor Ponce, viene con el lanzamiento, ya está sacando una rola por la segunda base, la tiene muy bien el segundo base. A segunda, un out, a segunda, un out, la primera, doble play. Gran jugada por parte del equipo de Broncos de García, del Zamaco, Rodrigo Torres, a Gonzalo Martínez, a Gonzalo Martínez, a Jordan Rivas, por la ruta del 4 al 6 al 3. Para los que notan, doble play, muere por la vía del 4 al 6, William Movalle, en 13, vinieron en 13, fueron al equipo de Sabinas, de 1, 2 y 3, que pasa tan chévere. La pizarra nos dice, no entra de juego, el equipo de Sabinas, 0, Broncos de García, de Nuevo León, una carrera. La pizarra nos dice, no entra de juego. Por donde más pasa usted está, Max Refacciones. Todas las refacciones para el transportista y a los mejores precios. Max, Max Refacciones. Y para su tractocamión, lo que no tenemos se lo conseguimos. Carretera 57 kilómetro, 1181, fraccionamiento del bosque. Teléfono y fax 61-309-70 y 71, Sabinas, Coahuila. Max, Max, Max Refacciones. Porque somos los mejores. La pizarra nos dice, no entra de juego. Vámonos a la parte alta de la segunda entrada. Viene a batear por parte del equipo de Broncos de García, Nuevo León. Cristian Herrera, Rodrigo Torres y Gonzalo Martínez. La tanda por parte del equipo de Broncos de García. Viene con el lanzamiento arriba el disparo. El chamaco Oscar Cerdas, que hizo buen trabajo. Hizo buen trabajo. Arturo Rosales. Arturo Rosales. Arturo Rosales. Arturo Rosales. Arturo Rosales. Arturo Rosales. Tienes con el lanzamiento ya estaticando un elevado. O sea, pone abajo en la planta el Shorts Oper se está cambiando por el primero. Playa el 4 está siendo dominado Cristian de Mera Y ahora viene Roberto Pones Le quiero mandar un gran saludo Arturo Rosales Quien ya se vino Desde Garciano Le van a apoyar a su hijo Ya vino para apoyar a su hijo Nos comentó que es muy buena la transmisión Aquí lo estamos viendo en pantalla Quien nos quiere Mira ahí está el señor Que nos Felicito, gracias Todo es gracias a ustedes Les repetimos Todo es gracias a nuestros patrocinadores Todo es gracias a nuestros patrocinadores Gracias a todos ellos Por hacer posible esta transmisión A Super Gutiérrez Acuérdense hoy Es martes de frutas y verduras Me rinde, me alcanza y me gusta En Guti Siempre encontrará las mejores promociones Así es, Juan José Reyes No me pierdo los partidos Gracias Bueno, no soy Juan José Soy Juan Marcos Juan Marcos Juan Marcos Sable Espinosa Gracias a Rodrigo Torres Nora Cisneros Saludos a Cristian Zamora Vamos Sabina dice Nora Cisneros Chicago Sports Gracias también por ser parte de nosotros Procarza Perretería Procarza Construcciones Y también Chicago Sports Lo mejor en deportes El mesón del burnet Que hoy les mandamos A casi medio saltillo Y que dijo saltillo Vamos a ir mañana Nos gustó bastante la comida La papa gratinada fue todo un éxito Gracias al dueño del mesón del burnet Quien hace posible todo esto Viene con el lanzamiento Ay, se le está encantando Se va a sentenciador Chocolate para Rodrigo Torres Y ahora viene Gonzalo Martínez Muy rico Todo el mesón del burnet Gracias Por ser nuestro patrocinador Un gran saludo Para el sobrino El del medio Se ve mejor, ¿no? Viene con el lanzamiento De nada, dijo Lampayer Ahí decía Un saludo Mi estimado En mensajes Un saludo Para el sobrino Más querido De toda la liga De García Naoleón El bambino ¿Quién es el bambino? Ah, ok El bambino Ah, le mandamos un gran saludo De la liga San Nicolás ¿Alguien sabe el nombre del bambino? Rafita Un saludo para Rafita Le mandan un gran saludo Aquí las mamás De García Naoleón A ver si lo firmamos, ¿no? A ver si Si damos de baja a Kobe No, que va a Kobe Sin respeto Es, nunca Va a ser Nunca lo van a dar de baja En red deportiva El tremendo Kobe Le mando un gran saludo Así es Está el dueño Y luego sigue Kobe Es la mano derecha Del dueño Viene con el lanzamiento Ahí va una rola Por la primera base Esa pelota Se está yendo de foul Se fue de foul Gonzalo Martínez Quien dio doblete Iniciando el partido Y anotó carrera Por parte del equipo De García Nuevo León ¿Dónde? Emiliano Emiliano Ah sí Emiliano Martínez Perdón Emiliano El que viene Estadio Reyes Listo El pitcher Viene con el lanzamiento Ya está sacando un batazo Por el jardín Izquierdo Vaca rápidamente El jardinero Víctor Ponte Se coloca abajo De la pelota Y está cayendo El lado Número 3 Play al 7 Está cayendo el tercero Tres vinieron Tres fueron Por parte de Broncos De García Nuevo León Para que la pizarra Nos diga hasta el momento En entrada y media de juego El equipo de García Nuevo León Tiene una carrera Cero El equipo de Sabinas ¡Gracias! Por donde más pasa usted está Max Refacciones Todas las refacciones Para el transportista Y a los mejores precios Max Max Refacciones Y para su tractocamión Lo que no tenemos Se lo conseguimos Carretera 57 kilómetro 1181 Fraccionamiento del bosque Teléfono y fax 6130970 Y 71 Sabinas Coahuila Max 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 Refacciones Porque somos los mejores ¿Qué pasa si no te conviene? ¿Qué pasa si no te conviene? Así que letra suなら No te conviene No te conviene Yo no te conviene No teahamos acá cante y cante, Marcos Martínez Soriana es mi padrino, saludos para los abuelitos y hermana Fernanda que están en su casa allá en Montemorelos, abuelo, gracias, abuelitos y su hermana Fernanda Eduardo Rodríguez, miren nomás Chimirro, también degustando de las delicias de la familia Ayala, miren nomás, miren nomás, miren nomás, esta come y come Chimirro, ahorita ya tuve que bajar el lonchecito, don Pepe Guerrero, apenas lo estamos diciendo en la transmisión, hágale la prueba de ADN, no se parecen, con el lanzamiento bajo el disparo, la cuenta en el uno y nada para el pitcher, y justamente todos se callaron cuando estaba pasando, así es, ayer como la señora, también de Mitras, que todos se callaron y le dijo al umpire que eres strike, ya una señora ya grande, la cuenta en el 13 y nada para Teo Reyes, no es cierto, para Antonio Romo, la cuenta en el 13 y nada, y listo, el pitcher Tadeo Reyes, viene con el lanzamiento, strike el primero, se lo están cantando, bonito lanzamiento, ya viene el otro guerrero, los dos que le dan al Atlas, ahorita vamos a hacer la convención anual, una foto y ya se acabó, viene con el lanzamiento, 13 doble la cuenta, la cuenta en 3 bolas y 2 strikes para el bateador, la cuenta está en el máximo, listo, el pitcher, Tadeo Reyes, viene con el lanzamiento de una rola que jadejita hacia el jardín, derecho, perdón, Adrián Garza, es Corrico, es Adrián Garza quien está tirando, Antonio Romo, ya dio imparable hacia el 9, ahora quien viene a batear es Gabriel García, el jardinero central, vamos a ver si le mandan el toque de bola, listo el pitcher, levanta los brazos, viene hacia el pentágono, allá está sacando una rola por el pitcher, va a tirar hacia la segunda, la base, el tiro es malísima, se va hasta el jardín central, y aquí los dos se están haciendo bolas, ahí vamos a jugar al tira a tira, no lo logra tocar ahora, y lo están poniendo fuera, y acá se salió totalmente del corredor, y va a hacer el out por reglas, ya con la primera base, va a hacer el out por reglas, va a hacer el out por reglas, aquí lo que pasó fue lo siguiente, ya aquí lo que pasó es que, se encochinaron como de aquí, salió el hit de Gabriel García, ya hay dos outs en la pizarra, dos outs en la pizarra, posteriormente viene el tiro a la inicial, y el corredor que venía regresando de segunda, se pasó completamente el out por lo cual es out por reglas, y el hombre de primera, hizo el tiro a donde pusieron auto al Toño Romo en la tercera, Toño Romo se fue por la ruta del 1 al 4 al 3 al 5, mientras que Gabriel García es puesto out como out por reglas, Gabriel García pensó que nada más tocando la base ya estaba fuera, pero todas lo tenían que tocar, lo cual cayó el, el, así es, fue abandono, en parte del corredor, ahí el coach, no le gritó que ahí se tenía que quedar, por lo pronto a Blanca se hace la cuenta del 0 y 2, tan rapidito, ya tenemos dos outs en la pizarra, viene con el lanzamiento, a otra cosa mariposa le encantaron el tercero, tres vinieron, tres se fueron por parte de Sabinas para que la pizarra nos diga hasta el momento, 1 por 0 ganando el equipo de Broncos de García Estánса, esta tirada nos atroces a la cima de散ber sentence, a la un parque de cadenicia, la otra cosa, la otra cosa, la otra cosa, la otra cosa, el otro día, la otra cosa, ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 vinicio castilla el ceviche de gerónimo gil gran jugador gerónimo gil y de benicio castilla no se diga tantos años en grandes ligas el tremendo vini castilla tiene con el lanzamiento nada dijo lampa ayer la cuenta en el 3 y nada para tadeo reyes quien está cubriendo la tercera base viene con el lanzamiento la cuenta en el 3 y 1 para el baquero mire hay competencia de tambores tomando el vídeo tiene el mejor pulso que su servidor la cuenta está en el 3 y 1 sido la cuenta en el 3 y 2 listo el pitcher oscar cerda viene con el lanzamiento arriba el disparo y pasaporte 9 para tadeo y lleva dos bases por solas ahora que viene a batear es jordan rivas quien tiene infil hit de parte de jordan rivas camiseta número 44 viene con el lanzamiento afuera el disparo 1 bola sin strike hasta el momento 1 bola sin strike hasta el momento jordan rivas como hace por bolas listo el pitcher viene con el lanzamiento ahí le estaba poniendo el casco y la cuenta está en el 2 y nada 2 bola sin strike hasta el momento listo el pitcher viene con el lanzamiento afuera el disparo y la cuenta ya se modifica la cuenta está en el 3 y nada la cuenta en el 3 y nada listo el pitcher viene con el lanzamiento strike el primero se lo están cantando la cuenta en 3 bolas de un strike para el bateador en turno jordan rivas listo el pitcher levanta los brazos oscar cerda dice que sea la seña de su pitcher viene con el lanzamiento a nadie cual apagia y pasaporte corredores en segunda y en primero y viene a batear Héctor Sena que ya va a ser todo para Oscar Cerda va a salir del encuentro ahora quien viene es el número 6 vamos a ver de quien se trata Víctor el número 14 Víctor Ponce por la primera ya se fue Oscar Cerda y Mateo López a la segunda viene a batear Héctor Sena va a ser por golpe tiene este muchacho que tal que les parece la transmisión amigos el narrador ahí se los debo porque nomás nos alcanzó el presupuesto para su servidor queríamos traer a Ernesto Jerez Guillermo Celis pero pues no estaban un poquito caritos hablamos con Antonio de Valdez cuando solo nos alcanzó para el promo por 30 segundos ahí se nos fue todo el presupuesto también hablamos con excelente transmisión gracias vamos Sena, vamos García, gracias vamos compayé Oscar, tiene el strike compayé saludos y bendiciones apoyando a los broncos de García Nuevo León desde García en especial a Jordan Rivas de su tío Alex Rodríguez gracias Alejandro por las bendiciones igualmente al doble que así coméntenos que les parece la transmisión o si no por ahí van a transmitirme los juegos si no les está gustando mejor ya para irnos que tal la narración aquí viene el lanzamiento le está pegando al pitcher allá está mandando error del 1 ya están pasando Héctor Sena por la tercera Pedro Rivas por la segunda Jordan Rivas y por la inicial Héctor Sena ahora quien viene a tomar que no se dan Garza ya ya están checando al pitcher porque le pegó a la entrepierna un pelotazo bastante fuerte ahora viene a batear Adrián Garza Adrián Garza quien es el pitcher saludos hasta Cancuna los primos de Manuel Rodríguez que le están apoyando desde allá que viene con el lanzamiento estás cambiando la rueda no puede en tercera va, se te va hasta el jardín izquierdo ahí viene una, ahí viene la otra limpio doblote de parte de Adrián Garza anota desde la tercera Javier Reyes desde la segunda Jordan Rivas hasta la tercera Héctor Sena y hasta la segunda Adrián Garza quien viene a batear es Manuel Rodríguez el jardinero central pero ahora viene Torres vamos a ver de quien se trata ya viene a batear perdón Diego Torres y el equipo de Sabina se puede ir más al frente el equipo de García Noso León se puede ir más al frente listo el pitcher viene con el lanzamiento swing abanica nos están apoyando desde allá lo están viendo que les mande saludos a Marcelo y a Pato Cuacuá que viene en Cancún gracias Eduardo Rodríguez igualmente para allá Andrés Rodríguez muy buena transmisión saludos de parte de Chicote Junior el hijo de Luis Ignacio Yala un suerte para Chicote Junior viene con el lanzamiento ahí va una rola por la tercera no se puede quedar con la pelota el tercer avance y llega otra carrera por parte del equipo de García Noso León allá está corriendo por la segunda y está llegando quieto está llegando quieto allá el muchacho nadie le estaba poniendo atención y llegó a la segunda anotos de la tercera Héctor Sena se mueve a la tercera Diego Torres con la segunda Manuel Rodríguez y ahora viene a los campos de rama Hugo Arturo González Rosales su señor padre aquí lo está apoyando gracias por estar en las transmisiones Don Arturo viene con el lanzamiento pegado el disparo quítate ampaya de la línea es lo que dice la gente viene Arturo Rosales de turno al bar listo el pincher viene con el lanzamiento afuera del disparo la cuenta está vamos a ver en el dos y nada para Arturo Rosales ganando ya el equipo de García Noso León cuatro cero viene con el lanzamiento arriba del disparo y la cuenta está en el tres y nada mándenos, mándenos los saludos compartan la transmisión estamos totalmente en vivo desde el parque infantil Francisco del Bosque desde la hospitalaria Sabinas Coahuila y pasaporte carrera de caballito para Arturo va por la inicial Arturo Rosales corredores en tercero segunda y primera viene a batear Cristian Herrera Steven Merito perdón Steven Merito Steven mérito viene Steven Merito a tomar turno el bate el jardinero derecho ya salió Cristian Herrera va a venir a bater de Steven Merito viene después Rod Torres quien es el segunda base viene con el lanzamiento cuidado por poco y le pasa lo que al perico la cuenta en una bola y una de strike vamos a Bina dice José Inocenso Arranquil el cuate te estoy pidiendo cuate el ceviche no me lo has traído que bárbaro que falta de respeto a tu servidor y amigo viene con el lanzamiento pegado al disparo a ver si contesta y somos dos somos dos Inocenso Arranquil saludos a Jorge de sus abuelos y tu hermano San Juana Ponce gracias listo el pitcher viene con el lanzamiento strike se lo están cantando la cuenta está en el 2 y 1 la cuenta en dos bolos de un strike para el chamaco Steven Américo mérito viene con el lanzamiento afuera el disparo y la cuenta está en el 3 y 1 huele a carrera de caballito huele la posible quinta carrera para el equipo de broncos de García Nuevo León hasta el momento no hay out en la pizarra un caballo bronco nos está diciendo Doña Raya la señora Raya la cuenta está en el 3 y 2 la cuenta está en el máximo saludos a Jorge vamos broncos rosales número 50 Natalia Díaz Rafa Monroy dale cena arriba broncos la cuenta en el 3 y 2 viene con el lanzamiento hay una rola la tres cabecita hasta el carril izquierdo ahí viene una lo están parando por la tercera y ahí viene parajo Diego Torres por la tercera Manuel Rodríguez por la segunda Arturo Rosales que te escriben mérito y ahí viene el chamaco Jorge Ramírez viene a batear Jorge Ramírez ya moviendo la banca el equipo de broncos de García Nuevo León tiene la casa llena ya no han notado cuatro carreras no hay out en la pizarra y ya José Inocencia Arangel se quedó quieto con el ceviche viene con el lanzamiento faula hacia atrás muy rico el cevichito aquí tenemos gran variedad de sabinas de comer de todo un poco la cuenta en cero bolas de un strike para el batedor de torno al bat Jorge Ramírez quien está pichando es Víctor Ponce quien viene con el lanzamiento cuidado por poco lo golpea pero le gusta la falla y la cuenta está en el 0 y 2 esperando turno Emiliano Martínez quien va de 2-1 la cuenta ya está cociendo para chocolate para Jorge Ramírez listo el pitcher dice que sea la seña de su receptor viene con el lanzamiento cuidado por poco lo golpea la cuenta está en una bola y dos strikes sigue la casa llena por parte del equipo de García Nuevo León la cuenta en el 3-1 listo el pitcher viene con el lanzamiento a una línea ahí viene una está mandando a la segunda Arturo Rosales ahí se están agarrando este uno y otro está llegando el siguiente en segunda y este en tercera también entran dos más viene Manuel Rodríguez Arturo Rosales se anota Steven Méritos se va hasta la tercera hit sencillo y vuelo ocupada hasta la segunda para Jorge Ramírez y viene a Valder Gonzalo Martínez Emiliano Martínez perdón y ya van por Víctor Ponce va a ser todo para él en esta su labor particular estamos Don Pepe y familia y ya va 7-0 el marcador ahí están platicando qué es lo que está pasando corredores en tercera y en segunda le dan el voto de confianza para Víctor Ponce viene a batear Emiliano Martínez Emiliano Martínez es que viene a batear ahí si nos puedes poner los mensajes José Inocencia Rangel Juancho Espinosa yo no soy el del ceviche pero le mando uno somos dos Inocencio gracias es que están iguales pues como gracias mi estimado Inocencio Rangel viene con la de lanzamiento ahora viene en la carrera van a mandar al Tabaco Jorge Ramírez viene el tiro viene el terror todo en todo allá va la segunda imparable de Emiliano Martínez fietas al jardín central anotores de la tercera base reciben mérito desde la segunda Jorge Ramírez y Emiliano Martínez está corriendo por la segunda ganando el equipo de Broncos de García alzón de nueve carreras contra cero listo el pitcher viene con el lanzamiento lo están golpeando va a ser por golpe para Tador Reyes ya tenemos corredores en tercero y en primero y es todo para el chamaco cerda es todo para hacer de va a haber cambio han pasado tanto como 10 batedores todavía no han sido dominados nadie y no creo que han sido bases por bolas al contrario han sido de hits mande el golpe le dieron el golpe quien viene es el pitcher vamos a ver de quien se trata es el número 13 Mauricio Castro viene a votar Mauricio Castro perdón a pichar y viene Jordan Rivas saluditos así mero broncos así de arriesgados el bambino es un niño de 10 años que transmite todos los partidos de la de 10 años mira ahí me lo saludan mi respeto de admiración se está cortando lo están diciendo saludos 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 a mi nieto Jorge Ramírez número 14 de parte de su abuelo San Juana Ponce Pablo Buenrostro y de su hermano Cristian Buenrostro de los broncos saludos a mi sobrino el bambino y a su papá Rafa y a doña rayas excelente transmisión narración doña rayas les están mandando saludos doña rayas Diego Kevin Diego Kevin Edwin ah quieren salir otra vez ahí van ahí van ahí van ahí van tranquila mire esta es la porra de esta es la porra de García Nuevo León si mi romana ahora en acción hay disculpa las lámparas pero no alcanzamos presupuesto ya sea doña rayas ya recibió el saludo y ahora que ven a pichar es Mauricio Castro ahora que ven a Edwin Jordan Rivas el número 44 a batear mire saludos a los papás de los broncos que están en García Nuevo León viendo el juego Juan José Reyes González vamos mis broncos también se dicen por aquí ya se voy a empezar con una carnita con un power si un power de amarillo de litro de litro muy buen comentario hay casa libre no vamos viejo no tu vete mi amor yo aquí me quedo con la casa el señor y usted miren yo creo que al señor se le trajo unas fuerzas pero con tal de que los cosas ahí se queden déjame yo me voy un gran saludo a todos los papás que se están viendo el juego gracias a ellos mañana que horas juegan vamos a ver este juego va a ser de playoff casi casi el que gane pase el que no nos vamos a Monterrey a disfrutar la vida aquí está sacando un batazo la tiene el choro es top allá va el tiro nada fue de aire línea al 6 de parte de Jordan Rivas vamos a ver mañana empieza las acciones a las 9 de la mañana vía el refugio contra la liga veracruzana está bateando Héctor Sena aquí va a ser importante para la liga veracruzana ganar aquí va una rola la tiene en la segunda base manda sentido a la y ya es el aus es el aus número 2 por la ruta 43 está corriendo por la tercera ya se movió Emiliano Partines por la segunda Tadeo Reyes y luego tenemos la liga del seguro social contra la guayulera ya está definido todo liga yucatán contra liga mitras liga garcía contra la liga bellota va a estar bueno este juego si hoy ganan y cierra la liga treviño que contra la liga jose inés castañeda aquí le están cantando el primer strike a diego torres le dio control encontró la brisa ese adrián garza vuelve a tomar turno al bat corredores en tercera y en segunda viene con el lanzamiento fin abanica y la cuenta está en el 0 y 2 la cuenta en el 0 y 2 a dos strike la cuenta en el 0 y 2 viene con el lanzamiento cuidado por poco lo golpea la cuenta en el 2 y 1 una toma la porra de garcía saludos para mi vieja para mi viaje que ya extraño para mi vieja vieja más bien que ya extraño el onche ya estoy enfocando a la mamá de manuel rodríguez la esposa de duardo rodríguez quien es de duardo rodríguez la esposa la esposa de duardo rodríguez quien es ahí hágale un close up por favor porque su esposo le manda saludos que ya la extraña ahorita ahorita la vamos a enfocar gracias jaja de parte toda la porra que gracias por la carne de la foto de la carne asada se les agradece viene con el lanzamiento y pasaporte la base por bolas ahorita le vamos a hacer una toma para su viejita ahí se alcanzamos de luz y ahora ya le llevan la base por bolas a diego torres sigue la casa llena de manuel rodríguez es quien viene a tomar turno al bate manuel rodríguez con infly error de la primera base el marcador 9 a 0 aquí está sonando ya el poderoso ahorita contestamos ahorita no podemos contestar estamos en plena transmisión gracias miyors ahorita te regresa la llamada viene con el lanzamiento afuera el disparo la fuente en una bola y no hay strike hasta el momento para emmanuel rodríguez 9 a 0 ganando el equipo de garcía nuevo león al equipo de sabinas coahuila listo el pitcher viene con el lanzamiento swing abanica la fuente está en el 1 y 1 la fuente en una bola y un strike para emmanuel rodríguez en la tercera alba luego torres con una base por bola se va a entrar la carrera número 10 para el equipo de los broncos de garcía quien hasta el momento se han visto muy bien viene con el lanzamiento pegado el disparo está en el 2 y 1 está en el 1 y 2 la fuente una bola y dos strike hasta el momento para el chamaco emmanuel rodríguez viene con el lanzamiento swing abanica pero está de foul se mantiene con vida todavía el chamaco emanuel cuando hay rodríguez rodríguez torres diego torres diego torres es el que está tomando turno al bat tiene con el lanzamiento nada diego torres gracias si es lo que estoy viendo tiene con el lanzamiento swing abanica se está ponchando chocolate para diego torres y que viene bueno ya no viene a batear vienen a batear tantos como nueve diez once doce trece catorce quince no es catorce hombres están en 8 carreras para que la pesar no diga hasta el momento 4 por 0 ganando al equipo de García Nauleón al equipo de Sabinas de Sabinas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Último, octavo y noveno Oscar Cerda, Marcos Martínez y Mauricio Castro ¡Suscríbete al canal! 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 esos por bolas para marco martínez corredores en segunda y en primera y extra que extraño el onche que ya estoy enflacando nada saludos es lo que están diciendo pues su esposa también está muy preocupada por no hacerle lonche mire está feliz ya está descansando un rato de su viejo no se crees o ya fue mi cosecha aquí ya le están poniendo el primer lanzamiento por la zona de strike para el chamaco mauricio castro quien ya está listo el pitcher adrián garza viene con el lanzamiento nada dijo la playa la cuenta en el uno y uno una cuenta de una bola y un strike para el bateador en turno adrián garza está pasando problemas después de que haya dominado las primeras dos entradas con en tres hombres claro le dieron con una rola de doble previene con el lanzamiento el primero la cuenta en dos golas y un strike el apache el apache el apache russ bernal el tremendo huicho gracias a todos los que hacen posible todo esto listo el pitcher tiene con el lanzamiento faula hacia atrás para mauricio castro la cuenta ya está desfavorable para él ya tiene dos strikes saludos a héctor sena de parte del zurdo zarza suerte broncos la cuenta en dos bolas y dos strikes esperando turno william ovalle por parte del equipo de sabinas vamos a ver si todo lo viene la batear o bien le dan vuelta y al a los suplentes viene con el lanzamiento nadie colamp ayer la fuente sea en el 3 y 2 la cuenta en el 3 y 2 la cuenta en tres bolas dos strikes no hay out el equipo de sabinas dice un rally grande no quiere irse sin el torneo sin ninguna victoria listo el pitcher viene con el lanzamiento pegado el disparo y pasaporte pase por bolas y va a ser todo para el chamaco adrián garza por la tercera oscar cerda por la segunda marcos martínez y por la primera castro va a ser todo para él vamos a ver de quién se trata saludos escena te voy a ti chiquito gracias manden los saludos ya ver cambio de lanzador para no estar saludos arturo rosales es quien viene a batear arturo rosales es quien viene con las pichas gracias a todos los que nos están escuchando a través de las redes sociales manden manden los saludos vamos a ver tras todos los comentarios el equipo de nuevo león con bastante gente el equipo de liga mientras ya quedó fuera ya quedó fuera el equipo de liga mientras de nuevo león lamentablemente el carrito cuanto al carrito 68 dólares verdad el carrito de las necesidades ahí traen de todo bastante bonito vamos a ver qué equipo nos regala lo que se regala aquí entre los dos equipos porque siempre es muy bonito llevarse un recuerdo de parte de la de las diferentes ligas mire el carrito aquí en donde traen todos los veáticos aguas de todo un poco este carrito de la academia mire usted bastante bonito el carrito que lo estamos viendo en pantalla y esta es la porra por favor a la esposa que ya le extraña mire ahí se ve la esposa la del noche que se levanta la del ponche ahí está la señora de noche que ya le extraña saludos a Héctor Sena de Fuerte del Sur ahora vamos con la porra de Sabina escovila le voy a ganar los perritos saludos Zucena ni modo KKK Eduardo Rodríguez Rosensila Flores del Nado saludos Zucena todavía aquí chiquitos saludos para Jordan por Bronquito gracias 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 a todos aquí viene Rubí quien estuvo muy activa en el juego poniendo ley y orden para eso cobra dos mil pesos por partido más 30 pesos de cada pregunta que le quieran hacer el pastel ayer fue un éxito gracias a Rubí a Rubí de Cerda ¿verdad? un saludo para toda la familia Cerda no sé cómo se pide la señora Rubí pero por lo pronto aquí ya está el primer cintarazo por zona buena viene de pinche Arturo Rosales Junior Arturo Rosales Junior listo el pitcher viene con el lanzamiento afuera el disparo la cuenta en el 1 y 1 una bola y un strike aquí el papá nervioso de lo que pueda pasar la cuenta no hay outs hasta el momento la cuenta en una bola y un strike próximamente Red Deportiva aquí viene con el lanzamiento está saliendo un elevado esa pelota es en terreno malo por más que se hubiera aventado ya iba a ser imposible la cuenta está en una bola y dos strikes próximamente le prometemos llevar el conteo de bolas y strikes va a ser un reto para la final a ver qué tal al cabo ahí le agregamos un poquito más ya para una transmisión casi casi la televisión viene con el lanzamiento Swain Paul casi casi la liga mexicana la transmisión que se puede hacer porque íbamos por ellos la cadena de es más nuestra calidad ya está casi a la par de alguna que otra televisora local viene con el lanzamiento nada dijo el Ampire así es vamos a hacer en HD próximamente semifinales y final pues que ahí es tengamos nuestro HD activarlo viene con el lanzamiento Swain abanica Willem O'Valle se va apuntado si es ahora viene a batear Maceo López y recuerden si usted tiene un torneo radio deportivo va nada más háblenos y nosotros saber cómo lo hacemos con los patrocinios podemos ir a toda la parte de la República Mexicana Estados Unidos más más acá mi Swain viene con el lanzamiento ahora viene Mariano López Mariano tranquilos con los acereros Elizabeth Certucci Mariano López viene con el lanzamiento Swain se le están cantando la cuenta en el 1 y 1 los aceros los aceros salud para Rodrigo Torres claro que sí los acereros de Monclova viene con el lanzamiento nada de Juan Lampire quiere saber cómo va el equipo de los acereros el equipo de Saltillo está ganando contra el equipo de los tecos 5 a 0 mis queridos y hermosos zaraperos de Saltillo en la Liga Mexicana de Béisbol viene con el lanzamiento Swain pues ya de hecho el equipo de Saltillo está ganando 5 a 3 liceo en Rally el equipo de Monclova está ganando a los generales de Durango 3 carreras contra 2 Sultanes va perdiendo contra Vaqueros la 1-8-2 viene con el lanzamiento faul como voy dando la sorpresa al equipo de Vaqueros Laguna Mariano López está en la cuenta del 2 y 2 2 bolas y 2 strikes hasta el momento para el bateador listo el pitcher derecho Arturo Rosales Junior dice que sea la seña de su catcher llene con el lanzamiento afuera el disparo de la cuenta está en el 3 y 2 la cuenta está llena la cuenta está llena para el bateador le dieron a Anthony Vásquez en su regreso con los Sultanes de Monterrey ya digan Boa también le dieron en la cuenta en el 3 y 2 viene con el lanzamiento faul a Banique se va ponchando Mariano López ahora que viene a batear es Víctor Conce vamos a ver si hay un emercante Mariano Ponce Víctor Ponce perdón con el número 14 quien se fue dominado por la ruta del 4 al 6 al 3 para los que no están en la primera entrada con doble play ahora en la tercera busca dar un hit para traer dos carreritas al pentágono listo el pitcher viene con el lanzamiento fin a Banique la cuenta está en el 0 y 1 señor noticias bienvenido a la transmisión Alejandro Alejandro no Alejandro López bienvenido aquí tomando video para Inspector Ciudadano no no para Factor 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 Ciudadano el Factor gracias las noticias en el 0 y 2 el conteo para Víctor Ponce la cuenta en el 0 y 2 listo el pitcher ya lo tienen cociendo para el chocolate Arturo Rosales quiere salir como pitcher de grandes ligas con el ponche nada dijo Lampayer la cuenta en el 1 y 2 la cuenta en el 1 y 2 quiere salir victorioso después de tener la casa ya en Hacinaud que hasta el momento ha ponchado a los dos que ha enfrentado no no era la bola tranquila ya nos están regañando acá la familia Ponce pues como no viene de defender al otro Ponce viene para el lanzamiento buen cabanique se está ponchando chocolate para Víctor Ponce y poniendo la ley en orden el chamaco Arturo Rosales con tres puentes en forma consecutiva después de tener la casa llena la pizarra nos dice tres entradas completas de juego ganando el equipo Broncos de García al son de nueve carreras por... ¿Por dónde más pasa usted esta? Max Refacciones Todas las refacciones para el transportista y a los mejores precios Max, Max Refacciones Y para su tractocamión lo que no tenemos se lo conseguimos Carretera 57 kilómetro 1181 fraccionamiento del bosque Teléfono y fax 61 309 70 y 71 Sabinas, Coahuila Max, Max, Max Refacciones Porque somos los mejores Max Refacciones Max Refacciones Gracias por ver el video. Gracias, estamos de regreso. Saludos para mi amor, el manager de Broncos Alejandro Ramírez y el amor de Katia Muñoz, el coach Francisco Martínez, Katia Muñoz. Ya son todos los saludos, hasta ahí nada más. Yo le quiero mandar un saludo bien grande para Elías Tadeo Rodríguez, alias La Cochita. El número 7 del equipo de cachorros, un fuerte abrazo para Elías Tadeo Rodríguez. Que ahorita su papá le va a llevar un regalito. Ya nos lo acaba de decir el papá que le va a llevar un regalito a Elías Rodríguez. No, es el hijo de Chimirro, que nos está viendo a través de Red Deportiva, gracias. Listo, el pitcher viene con el lanzamiento, allá va una rola por el Sure Stop. Ya tiene el Sure Stop, manda su tiro largo, pero muy desviado. Y está llegando quieto, Arturo Rosales. Está llegando quieto, con quinta. Con quinta, seis. Que hora viene Steven, el cumpleañero. El cumpleañero Steven Mérito. ¿Qué me ocurre? No te ocurre, Steven. Pues nos dijeron Por la transmisión Bueno un saludo al hermano de Steven Ah mire el compañero Aquí viene un elevado La pelota fija Y se va a imparable Y se parte de Steven Mérito al jardín Izquierda y de Navajar Miren Y ya era mucho doble pastel Y doble tostada Saludos para Tano Martínez MVP de la FEMEV 2016 Ahí está su mamá Mande 2019 El MVP Rui Martínez Número 34 de Broncos de García Gracias Aquí quien está bateando es Jorge Ramírez El Tano Que nos está mandando los saludos No el número 34 de Broncos Gracias El Tano Viene con el lanzamiento Nada de Colán Bayer Y ahí está la mamá Viendo el celular Escuchando ¿Quién le está mandando Saludos a mi hijo? Es Rui Martínez Le repetimos Es lo que nos están diciendo A través de las redes sociales Viene con el lanzamiento A una rola Va a bajar rápidamente La tercera base Vamos a ver si hay toda la tercera Está dando tiempo Seis en la primera base Infiljito al camino Para Jorge Ramírez Corredor en tercera Arturo Rosales Por la segunda Estiven mérito Por la inicial Jorge Ramírez Y va en la tercera Martínez Y ahí está la mamá De la mano Grite y grite La chofer del carrito Que ahorita les acabamos De ver Dice Mayra Cristina Puga Saludos a noticias De parte del FURDO Zarza Viene con el lanzamiento Strike El primer Se lo están cantando Está lanzando Mauricio Castro La casa está llena No hay auto En la pizarra Viene con el lanzamiento Ya una Rola por la tercera base Ahí están tocando Va el turno En la segunda Está llegando Que el gol Bola ocupada Para Emiliano Martínez Entra la número 10 Por parte del equipo De Broncos de García Es puesto a Out Es el mérito De la ruta Del 5 al 5 Pasa la segunda Jorge Ramírez Por la inicial Gonzalo Emiliano Martínez Si viene a batear Tadeo Reyes Viene con el lanzamiento A una línea Por el jardín central Se pone el jardinero Abajo de ella Está haciendo la captura Allá va el tiro Vamos a ver Allá va también el tiro Hacia la segunda Y está llegando quieto Allá están pidiendo La apelación Y es el out Es el out En la segunda Porque fue la apelación Había salido antes Yo la vi Que salió Al mismo tiempo Pero por lo pronto Es el doble play Por lo pronto Es el doble play Playa El jardín central Es out Y el hombre de segunda Es puesto out Por la ruta Pues En apelación Out por regla Pero antes La pizarra Nos dice 10 a 0 Ganando el equipo Broncos de García En tres entradas Y media de juego ¡Suscríbete! 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 Martínez y a mi tío Y aquí va a ser todo para Arturo Rosales Le están pidiendo la pelota Muy buen trabajo Y ahora van a traer al jardinero central Vamos a ver de quién se trata Diego Torres La cuarta baja Ahora bien estoy en mérito Saludos a mi hija Sonia Buenrostro Mamá de Jorge Ramírez De parte de sus padres San Juana Ponce y Pablo Buenrostro Desde Monterrey De excelente transmisión Gracias, se la agradece bastante Y a salud Arturo Rosales Ahora que viene a batear en mérito Este ven mérito Viene López en lugar de García El número 88 Abraham No, es el 80 López es el que viene a batear Del lugar de Gabriel García Pues solamente Abraham García Apunto a caer el torneo Para el equipo Para el equipo De García Nuevo León Ya está Steven Mérito Listo El manager le dice Que nada más Los autos Nos vamos a descansar Ramón Vázquez Saludos Un saludo para Ricardo Torres Del Huracán Torres Y Alfredo Martínez De parte del Perrín Desde Frontera Coahuila Saludos a esta frontera Saludos para todo el equipo De García y La Porra De parte del Bambino Desde Monterrey Gracias Rafael Dimas Y sigue con tu proyecto Me da mucho gusto saber De gente como tú De tan temprana edad Y que ya le está echando ganas Claro que seas mejor Que tu servidor Que todos los que hace En la tele Gracias mi estimado Rafael Dimas Viene con el toque De bola sorpresa Y la pelota va hacia atrás Un toque de bola Ya con la pizarra 10 a 0 Pues como que no Mateo libre Yo creo que aquí El manager No le mandó Eso Al contrario Ahorita nos vamos a despedir Con las forras Del equipo De Nuevo León Si ganan Mi estimado Switcher Te parece Listo el pitcher Arriba de los disparos Steven mérito Levanta los brazos Viene hacia el pentagono Allá va una línea Hacia el jardín Entra la pelota Pica Imparable Del chamaco López Lucha al 8 También avanzaron Vamos a ver De quien se trata Zamora Viene Marcelo Zamora Mateo Zamora Viene en la caja De bateadores Y aquí Le están pegando Morredores en segunda Y en primera Y aquí le dice Al segunda base Que tranquilito Por parte de Broncos de García Y ahora viene a batear Oscar Cerda Con el número 22 Ahí le puede darle la mano deportivamente El pitcher Es sin mérito Steven mérito Listo el pitcher Viene con el lanzamiento Muy arriba El disparo La cuenta En una bola Y sin strike Esperando El turno Marco Martínez Mañana Mañana Recuerden El mesón del Burnet En nuestras tres direcciones La comida Empieza a salir A partir de las 9 o 10 De la mañana Nuestra dirección En Abasolo Número 1066 Colonia López Buitrón Ahí por la deportiva Ocampo Número 298 En el centro de Sabinas En la Francisco Y Madero Número 298 Colonia Flores Magón Viene con el lanzamiento Strike Gracias Así es Ahí para la deportiva También Chicago Sports Que ya se fueron Nuestros amigos De Chicago Sports Recuerden Nuestro Whatsapp Ahí lo estamos viendo En pantalla Es el 861 110 53 31 Y el 861 612 2190 Emilio Carranza Número 2 99 Colonia Centro de Sabinas También Procarza Construcciones Procarza Perretería Que va Uniparable Hacia el jardín Central La pelota Que se entiende Se va Hasta el fondo Del parque Ahí viene Una Estar mandando Vamos a ver 6 tiros Hasta como En el tiro En el corredor Está llegando 7 Ya por la tercera Los vamos Por fuera Pero llegaron Dos carreras Llegó Gabriel Llegó López También Llegó Patroza Mora 7 Parte de Oscar Cerra Gita El 7 Y luego Fue aprendido Por la ruta Del 9 Al 2 Al 5 Ya hay dos Ahora viene Marco Martínez Va a haber Una quinta Entrada Pase lo que pase Dios 3 a 2 Ganando el equipo De Garciano Nuevo León Ahora que viene Va a ser Marco Martínez Listo El pitcher Dice que si La seña De su receptor Viene con el lanzamiento Suena El primer strike La cuenta En el 0 y 1 Hay dos outs En la pizarra Va a haber Una quinta Entrada Pase lo que pase Listo El pitcher Viene con el lanzamiento Una dijo Lampayer La cuenta En una bola Y un strike Para el Segunda base Marquito Martínez Quien tiene base Por bolas Nada más En este encuentro Listo el pitcher Levanta los brazos Quien hace al pentagon ¡Uy! La banca Ya lo tienen Conciendo Para el chocolate Ya lo tienen A punto De los strikes Ya lo tienen Conciendo Para el chocolate Vamos a ver Si se puede conseguir El chocolate Para ya acabar Cuatro entradas Completas Allá va El señor Chicago Sports Don Chicago Viene con el lanzamiento Sin abanique Se está Cuentando Vámonos A la parte alta La quinta entrada Porque Sabina Sigue dos carreras El marcador Es el momento 10 a 2 A favor Del equipo Bronco de García En cuatro entradas Completas de juego ¡Valce! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora el turno, como lo es Mauricio Castro Quita el 8 Ahora que me han metido en los mobiles Allá el papá de Rafael Dimas, que me mande la solicitud al Facebook Juancho Espinosa, ahí para todos los que desean agregar a su servidor Juancho Espinosa, siempre con la mejor información de la Liga del Norte La Liga Mexicana de Béisbol y la Liga Mexicana del Pacífico La han tenido un poco descuidada ahí al señor Rafael Rafael Dimas, Juancho Espinosa en el Facebook Para que me mande la solicitud, muchas gracias Listo el pitcher, viene con el lanzamiento afuera del disparo Claro, apoyando a la familia, saludos a mi hermano Altano Desde Monterrey, Ruy Martínez La luz al borracho y de Jorge Rodríguez Ahora quien estaba tomando turno el bat es William Ovalle Allá está muy tranquilo El pitcher, quien viene con el disparo Allá, una línea la logra llenar de aire Va a llegar a la historia, está llegando quieto Línea 4, donde hizo muy buena jugada el segundo base El chamaco Ramírez Jorge Ramírez fue quien Hizo la capaz de llevar a la línea a batear Al Mariano López Hay un out en la pizarra Gracias a todos los que nos están siguiendo en la transmisión Estamos a punto de llegar Al final de esta Soy una abanica Mariano López Quien lleva chocolate La cuenta en cero bolas de un strike hasta el momento Posteriormente esperando turno a Víctor Ponce El señor Víctor Ponce Aquí le están diciendo un poco Que se amarre las agujetas Para Marianito López Quien el juego pasado se dio tres chocolates Mariano López Saludos a mi hermana Ya lo tenemos Ya se cansaron los de Nuevo León Ya para retirarnos entonces Para irnos a cenar Viene con el lanzamiento Nada dijo el umpire La cuenta en el uno y uno Una bola y una strike hasta el momento Pero pues con cinco ya anda cansadas Pues como Viene con el lanzamiento Ya está sacando un elevado Y se va de faul La cuenta en uno y dos El abuelito del bambino Es Sampire en la Liga Norte De señor Alfonso de Santiago Ah mira que bueno La Liga Norte de México Liga Norte de Coahuila Verdad que nos digan la aclaración Porque podemos decir que De aquí Suena abanica Se va ponchado Mariano López Mariano López Lo que tienes un fin Al siglo de Edgar Pintero Muy largo el fin como de golfista Viene ahora Va a ser la última esperanza Por parte del equipo De Sabinas Como lo es Víctor Ponce Telma de Santiago Álvarez Gracias al tremendo Chimi Chimi voz oficial Del parque infantil Del parque infantil Sabinas A doña Telma de Santiago Le mandamos un gran saludo La cuenta en una bola cero strikes Por parte de Víctor Ponce Listo el muchacho Allá arriba de la loma De los disparos Viene con el lanzamiento Nada dijo el ampayer Nada dijo el ampayer Hasta el momento El equipo de los broncos de García Mañana se estaría jugando el pase Contra el equipo de Sonora Mañana va a ser un gran juego A partir de las 7 de la noche A las 5 Para que estén muy al pendiente A través de las redes sociales Listo el pitcher Levanta los brazos Viene hacia el pentágono Allá una rolita por la primera La tiene La primera base Está cayendo A la tercera Por la ruta del 3 al 3 Está más dominado Víctor Ponte Colorín colorado Este juego Se ha acabado La victoria Para el equipo De los broncos de García Que mañana Se han estado jugando Se van a estar jugando Su pase A semifinales Contra la linda de Víctor Mañana Se ve fácil El que gana Pasa El que pierde Va a ser Haciendo su regreso Mañana va a ser un juego De mucha atención Aquí en el parque Pantil Francisco de Ponte Ya nos vamos Muchísimas Muchísimas gracias Ya con esto Sabinas Termina su participación Sabinas Se lleva Su récord Con 0 y 3 Con 0 y 4 El día de mañana Broncos de García Va a buscar su pase Gracias Con permiso Y nos despedimos Con la forra Con la forra De Nuevo León Se despide su amigo Juanjo Espinosa Que me desea Que me desea Que me desea Que tenga Un excelente noche Gracias Gracias a Chamaco Es por estar con nosotros Por estar con nosotros El mesón Del Burnet Procarza Parretería Procarza Materiales Le damos Las más cordiales Las gracias Con permiso De descansar Porque mañana Tenemos una cita Desde las 7 Desde las 9 De la mañana Gracias Con permiso La caja Una Guarda Trabala 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 Aca resignada